Y arriba el norte En mi vida no he visto señores Una linda ciudad tan hermosa Como una que vi por el norte Y se llama Hermosillo Sonora Me encontraré la ciudad más bonita La más linda que he visto hasta ahora La alegría se ve en todas partes La sonrisa de una gran señora La amistad de un señor elegante Así es Hermosillo Sonora Si un día vas a ir Te vas a encontrar Con el paraíso, la gloria del cielo Hermosillo Sonora Y vas a decir Lo mismo que yo Que nunca has mirado tan linda ciudad Como la que has visto ahora Un día vas a ir Te vas a encontrar Con el paraíso, la gloria del cielo Hermosillo Sonora Y vas a decir Lo mismo que yo Que nunca has mirado tan linda ciudad Como la que has visto ahora Señora Sonora ¡Qué linda es usted! Si un día vas a ir Si un día vas a ir Te vas a encontrar Con el paraíso, la gloria del cielo Hermosillo Sonora Y vas a decir Lo mismo que yo Que nunca has mirado tan linda ciudad Como la que has visto ahora Un día vas a ir Te vas a encontrar Te vas a encontrar Con el paraíso, la gloria del cielo Hermosillo Sonora Y vas a decir Y vas a decir Lo mismo que yo Lo mismo que yo Que nunca has mirado tan linda ciudad Como la que has visto ahora Con el paraíso, la gloria del cielo Gracias por ver el video Gracias.